Las películas animadas nos han demostrado que siguen muchas veces la realidad de la vida, ya sea abordando temas personales, problemas reales o también, por qué no, el cómo es una madre, mostrando en la mayoría de ellas la pura verdad sobre lo que una verdadera madre haría por sus hijos. Por dicha razón, hoy te dejo con el video de las que para mí y para muchos otros más, son las mejores madres de las películas animadas. Antes de comenzar, te invito a que te pases por mi página de Facebook, donde subo memes, contenido gracioso, divertido, sobre videojuegos y series animadas, todo lo que tiene que ver en el canal, lo subo allá. Y también subo los videos sin editar que aquí YouTube me censura. Yo sé que te puede interesar porque son videos muy buenos. Ahora sí, vamos con el video de hoy. Número 6, la primera madre de Tarzan. Tristemente no pudimos ver mucho sobre esta madre, pero bastaron unos cuantos momentos para demostrar que realmente tanto ella como su padre amaban a su hijo. Cuando ocurre un accidente, ambos padres hacen todo lo posible para evitar que dañen a su hijo. Literalmente todo, hasta dar su vida por él, logrando salvarlo y siendo encontrado por Kala. De no haber sido por el sacrificio que ambos hicieron, hoy Tarzan no existiría. Construye hoy tu protección. Número 5, la madre de Poe. Poe es sin duda uno de los personajes más amados de las películas. Su simple presencia calma tu enojo y malas emociones, siendo siempre pacífico cuando es posible. En una de las escenas más impactantes y tristes de la trilogía, conocemos por primera y única vez, de hecho, a su madre. Una madre que con solo verla sentimos amor por ella. Solo vela un rostro que refleja el amor por su hijo. Justo cuando los malos andaban persiguiéndolos en un acto de amor, su madre lo esconde para que nadie pueda verlo. Y para quedar segura de que nadie iría por él, ella se encarga de destrear a los malos para así, de esta forma, ser la carnada para salvar la vida de su querido Poe. Todos sabemos, aunque no querramos admitirlo, pero su madre sí terminó siendo alcanzada. Pero lo hizo feliz sabiendo que salvó la vida de su amado pandita bebé. Lo sé, quizá esta no tenga una historia tan desgarradora como la anterior, pero a diferencia de lo que la mayoría de madres hace en los puestos siguientes, si la vimos en desarrollo durante tres películas, vimos cómo se comportaba, Ellie demuestra que no es necesario ser una madre excelente para amar a tus hijos, que en la imperfección de una madre también hay mucho amor por sus hijos. Es cierto, ella desde la cuarta película no se le vio siendo la mejor. En ciertos puntos descuidó un poco a Morita, pero siempre demostró tenerle amor y sobre todo, protegerla. Hasta de sus malas decisiones, siendo justa cuando era necesario y aceptando sus errores también. Por ello, Ellie se queda aquí. Número 3. La madre de Bambi. Al igual que con el caso anterior, sucedieron cosas similares. Sin embargo, este caso es un poco más especial porque vimos cómo el pequeño Bambi comenzaba a ser un buen niño gracias a su madre, dándonos una gran lección de cómo la paciencia y, sobre todo, el amor a tus hijos puede cambiarlo todo. Cuando una ocasión Bambi y su madre se encontraban comiendo tranquilamente, la madre escucha el sonido de los humanos disparando. Rápidamente reacciona pidiéndole a Bambi que comience a correr sin mirar atrás, que corra lo más rápido posible. La madre se queda atrás. Sabe que alguien tenía que distraerlos y obviamente no pondría en riesgo a su pequeño. Baja el paso y sí, permite que le disparen con tal de que su pequeño Bambi pudiera huir. Un sacrificio de una madre desesperada que sin duda alguna ama tanto a su hijo. Mamita, ¿dónde estás? Número 2. Jumbo, la madre de Dumbo. No hay mucho que decir sobre ella, al igual que con Ellie, pudimos ver más el desarrollo como madre de Jumbo. Desde el principio de todo, protegiendo a su hijo de quienes querían dañarlo. Sin importarle nada, defendió con todas sus fuerzas a su hijo. Por más que le decían que Dumbo era feo, para ella era el elefante más hermoso. Esperó por él, aunque no podía salir siempre estaba ahí, esperando por su pequeño hijo. Y cuando por fin se reencuentran, estoy seguro de que Jumbo no dejará ir más a su hijo. Además, sí está en este puesto por esta escena, con la que lloré demasiado de hecho. Es que solo vean al pequeño Dumbo y a su madre, felices por volver a estar juntos. Aunque sea por un pequeño momento. Número 1. Kala, la madre de Tarzan. Realmente no hay más que decir sobre ella. Dicen que las acciones hablan más que las palabras y con ella no hay nada más que cierto. Primero, cuando Kala encuentra al humano, cualquier otro animal lo habría dejado ahí. Sin embargo, a ella desde el primer momento le entró el espíritu materno y lo adoptó. Lo protegió de sabor con todas sus fuerzas a pesar de que apenas lo había conocido. Se enfrentó a Kershack, el líder de la manada, contra su propia familia para que lo aceptaran como parte de ellos. Y cuando por fin estaba creciendo, le seguía enseñando cosas valiosas. Sobre todo, lo siguió protegiendo y dándole amor de madre pese a que no era su hijo biológico. Díganme, ¿qué más necesitan para quedar convencidos de que se merece este puesto? Espero que el video les haya gustado. Si fue, se suscriban, se subo un video nuevo cada semana. Recuerden que los fines de semana son solamente para videojuegos, fines de semana gamer. Y sin más que decir, yo soy Lapsla y hasta la próxima. 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 Lapsla y hasta la próxima.